Eso fue, en un minuto sonó a bip, bip, bip y hubo una explosión fuerte, ¿no? Horrorizado, Daniel cuenta los momentos de terror que vivió al escuchar los fuertes estallidos en la calle Tarata esta madrugada. Escuchamos, nuevamente, como te digo, una... ¿Cómo escuchamos? ¿Fueron tres o cuatro bips? Sí, fueron tres o cuatro bips y sonó muy fuerte y empezó a salir humo. Nosotros sí tuvimos que correr para resguardarnos y nada, y empezó a llegar a la policía y todos dicen que ha sido una... Lo que dicen que ha sido presunción de granada. Desde el primer minuto. Testigos afirman que un desconocido habría dejado los aparatos explosivos en lo que se trataría de un nuevo caso de extorsión. Explosión que trajo a la memoria de Miraflorinos el atentado de 1992. Nuevamente la inseguridad, ¿no? Ciudadana. Nuevamente. Una entidad financiera y una tienda resultaron seriamente dañados. Personal de UDEX y el serenazgo de Miraflores llegaron hasta el lugar para inspeccionar la zona. Fue a través de las redes sociales que la Municipalidad de Miraflores anunció el hecho. En un principio indicaron que se trataría de una explosión de un balón de gas. Otros vecinos indicaron que las explosiones se escucharon hasta la avenida Angamos. La policía habría encontrado el seguro de los explosivos en el lugar. Las cámaras de seguridad determinarán quién y por qué habría hecho detonar los explosivos en pleno corazón de Miraflores. Bien, justamente a esta hora de la mañana ya está enlazado con nosotros nuestro compañero Adolfo Oliver. Ahí mismo en la zona de Tarata, ¿no? Un poco este temor que ha surgido, obviamente, Adolfo, por los recuerdos que esta zona trae a todos los peruanos. ¿Cómo estás? Adelante. Muy buenos días, Maricel. Buenos días, Cristian. Este piso que está justo al frente de esta entidad bancaria donde se presume haya sido lanzado este artefacto explosivo. No nos queda claro si esto ha sido una granada, qué tipo de artefacto explosivo ha sido. No queda claro, como informa en la página de redes sociales de la municipalidad de Miraflores, se había tratado de una explosión de gas cuando después lo que se comenta es que se encontró el seguro del explosivo. Al lado izquierdo tenemos la entidad bancaria que tiene el letrero como Credit Chavin, que es una entidad financiera que fue fundada en Chavin, en Guaraz, en el año 94. Y funciona en esta cuadra 1 del Arco, justo en la intersección con la 6 de la avenida... perdón, en la 1 de Tarata, en la intersección de la 6 del Arco. Hay dos personales de vigilancia que están viendo justo los vidrios destrozados de esa entidad financiera en el piso. Lo que nos parece bastante extraño, Maricel y Cristian, es que solo los vidrios del segundo piso que está al frente son los que se han destrozado. Como lo puede ver en el piso, hay un semejante forado de vidrio en el segundo piso de esta fachada que está al frente de la entidad bancaria. Los vidrios de abajo no les ha pasado absolutamente nada. En lo que está al costado, al lado derecho, donde están los vidrios rotos, es el parqueo de un supermercado. La parte de parqueo de un supermercado, nos cuentan los trabajadores, quienes no pueden todavía ingresar, porque han cercado Serenal de esta zona, es que no hay daños, no se han presentado daños materiales dentro de la zona de parqueo de este supermercado. Al lado derecho, arriba de esta tienda de zapatos, de esta conocida tienda de calzado, hay vidrios muy parecidos. Similares, exactamente son los mismos a los que se han hecho pedazos al lado izquierdo. Nos parece raro que estos vidrios están intactos, no les ha pasado absolutamente nada y solamente son los del lado derecho los que se han destrozado. Lo que nos comentan algunos vecinos es que la explosión fue fuerte, se ha sentido hasta el lóvalo de Miraflores, hasta la intersección del lóvalo de Miraflores con Ricardo Palma. También nos comentan personal de limpieza que a esa hora, que ya están trabajando, sintieron la explosión. O sea, ha sido una explosión que se ha sentido a seis o siete cuadras a la redonda. Hola, Maricel, Cristian. Adolfo, sí. Bueno, mientras mostramos en pantalla imágenes del recuerdo, en Tarata. Recuerdo penoso, la verdad. Pero bueno, ahí las tenemos, si usted quiere verlas. Adolfo, tenemos enfocado exactamente... O sea, tú dices que sería un atentado dirigido a esa entidad bancaria, podría ser entonces un caso de extorsión. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué se sabe hasta el momento? Porque, claro, tú dices que la granada fue puesta específicamente para esa empresa, para ese crédito Chavín. Es así y, claro, después me dices que, por efecto, digamos, por la onda expansiva, los vidrios de una casa o de un local al frente serían los que se han hecho añicos. Eso podría ser quizá por una mala colocación del vidrio. Pero mi pregunta es si tenemos la seguridad de que el artefacto explosivo fue puesto en esa entidad particularmente. Cristian, fuera de los vidrios del segundo piso que se han hecho añicos, el único sitio dañado, como si fuera el punto, el objetivo donde ha sido colocado el supuesto artefacto explosivo, es esta entidad bancaria que lleva como nombre Credit Chavín. No hay, digamos, a ciencia cierta, un dato exacto de que esto haya sido un tema de extorsión, pero, digamos, es el punto, es el único sitio que ha sido dañado. Como bien tú dices, lo que ha sucedido al frente puede ser la mala colocación de los vidrios, pero nos parece bastante raro. Esto realmente hasta ahora no queda muy claro, Cristian. Es que si te das cuenta es un vidrio amplio, ¿no?, que va de arriba a abajo, ¿no?, prácticamente todo el... Pero bueno, hay que averiguar. ¿Está la policía por ahí? ¿Has visto a miembros de la unidad de explosivos? ¿Están haciendo las investigaciones? ¿Se está, me imagino, también tratando de obtener, ¿no?, las declaraciones de algunos vecinos de la zona? ¿Has visto movimiento? Hay bastante movimiento, Cristian. A temprana horas de la madrugada se hizo presente los efectivos de la UDEX en conjunto con el serenazgo. Ahora vemos efectivos de la policía que con el serenazgo de Miraflores han acordonado, han puesto este sentido de seguridad y no permiten que todo el personal de prensa de otros canales y nosotros, pues, no podamos pasar exactamente, aún siendo esto, una vía pública. Recordemos que esto no es una parte privada. Esta es la cuadra 1 del arco que cruza las 6... Perdón, de Tarata que cruza las 6 del arco. Y continúa por la parte donde, como tú dices, en el año 92 fue afuestada por este atentado terrorista. Correcto, pero está acercada justamente para las investigaciones del caso. Volvemos contigo, Adolfo, en breve entonces, para tener más novedades...